Tengo un amigo que espera mi vuelta con una sonrisa y un sabor a fiesta Desde el porche de mi casa veo un cadáver en el lago Disparo el rap en ráfagas que pasan los butanos y en tus róbulos Haciendo óvalos, mira, compréndelo, aquelarre de bruja, carnero, danza La vida es una mierda que carece de color Con soña de serpiente, la puta es su traición y el dolor ¿Qué decir de este dolor? Parezco poe, con corazón, delador, delatón El ladrón siempre viste con sotana, te cobra por tu fe y paga vicios con tu arma Y el amor, el calor, la comida y una cama Dios está en mí, deja de fingir, los libros, las drogas, desvela, verdad es oculta Por mi culto la muerte es inculta, asustados preguntan Entro en mis ideas alimentándome de dudas, sombras en penumbra, ruidos que te asustan Esto es una foto de unos locos, manicomio abandonado y yo Cállame ya, si han visto algo, siluetan los pasillos pasan De cuarto a cuarto, las cuatro menos cuartos y estancados en el barrio No estamos por aquí, A-LOG, so real, de bala, bla, 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 so real Los parques, las plazas, so real, a casa antes del alba, vampiro Yo tiradar original, tirador de hit, volar, algunos mitches, guarda los mitches, quiero morir Pa' que fingir, yo, eh, pa' que fingir, yo, eh, pa' que fingir Galle fauna, de divas con polla, eh, putas son como las con películas de Oscar Soy serpientes que se enroscan, en el cuello del paciente pa' que os pague un par de copas Tu pap de copa hace miga con mis bombas Mi amiga son los bumba, así que tumba Tu trupe me la suda, tu droga me la suda Dios está en mí, deja de existir, eh No estamos por aquí, A-LOG, so real, de bala, bla, 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 so real Los parques, las plazas, so real, a casa antes del alba, vampiro What my day, de un cadáver en Fakaraba Mi vida en Atolón, otro estudioso de la magia What my day, que se muera el panorama Mi vida en Atolón, pilla esto, Fakaraba We taking no nova, no nova Puta on the grab, puta, puta on the grab With the underground, pound for pound ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!